Avalos ha dicho este domingo que el gobierno está dispuesto a asumir el coste de los indultos. Cualquiera diría que se trata de un afán expiatorio, de un impulso masoquista como el de crimen y castigo. Pero bien, hay que decirle que no se preocupe, que sus deseos se verán pronto cumplidos. Apenas habían pasado unas horas cuando la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, referente tanto de Esquerra como de Junts, ha proclamado que Cataluña es un país ocupado, que España es el enemigo y que hay que prepararse para la desobediencia y la confrontación. Al mismo tiempo, el tal Puigneró, nuevo número dos de la Generalitat por sus méritos en la defensa de que fueron los catalanes quienes descubrieron América, ha advertido que toca plantear ya un segundo embate. Y uno de los indultables, el plenipotenciario de Puigdemont, Jordi Sánchez, ha añadido que es a ellos a quienes hay que pedirles perdón. Además, claro, de permitirles declarar la independencia cuando lo vuelvan a intentar. Y para completar el panorama, acabamos de enterarnos de que la UPP ha creado unos grupos de choque denominados ACABEM la partida, más extremistas si cabe que los CDR y que esos comandos, esos grupos ACABEM la partida, han empezado a actuar ya en la calle contra el propio gobierno de Pere Aragonés. Es como si Batasuna y sus satélites hubieran alentado a ETA a seguir matando en el tramo final de su negociación con Zapatero. No me extraña, de verdad, que en la Moncloa hablen de tirarse por el barranco. ¿En qué estaría pensando Iván Redondo? Sea por cumplir un compromiso o por estabilizar a su gobierno a base de desestabilizar todavía más al Estado. Sánchez se está metiendo en un lío enorme. Y claro que pagará por ello. Veremos si a plazos o al contado.